¡Hola! Yo soy Jeka y hoy te voy a estar hablando de un producto famosísimo que te va a ayudar con la duración de tu maquillaje y además te voy a estar enseñando a hacer uno totalmente natural en casa. Si quieres ver este review y además este tutorial, ¡vamos a comenzar! Y el producto del que te voy a hablar es este, el Prep & Prime de MAC Cosmetics y seguro tú has escuchado muchísimo sobre esta marca, pero tengo que contarte sobre este producto porque es genial. Es un atomizador de agüita como puedes ver y lo puedes aplicar antes del maquillaje para preparar tu piel y luego que hayas terminado de hacer todo tu look, puedes aplicarlo de nuevo para sellar completamente ese maquillaje que hiciste y que tanto te costó hacer para que no se mueva de allí durante todo el día. Por eso se hace tan práctico utilizar este producto. Además que utilizarlo es súper fácil porque lo único que tienes que hacer es aplicar tu maquillaje como siempre lo haces, tu delineador, tu iluminador, todo lo que quieras y esperar 5 minutitos después para ponerte un poquitito de este spray y sellar tu maquillaje para que se quede allí durante todo el día. Y otra cosa que me gusta mucho sobre este producto es que no solo te ayuda antes y después del maquillaje a dejar ese maquillaje bien fijo en tu piel, sino que además lo puedes utilizar en combinación con otros productos como por ejemplo las sombras de ojos. Supongamos que tienes una sombra como esta que se ve muy bonita y de hecho miren aquí que bonita se ve en mi dedo pero que cuando la aplicas se ve así. Entonces si tienes una sombra como esta lo único que tienes que hacer es aplicar un poquito del Prep M Prime directamente en la brochita con la que la vas a aplicar y luego aplicas tu sombra normal como lo hiciste antes. Vas a ver que el efecto se nota mucho más potente, el color se ve mucho más pigmentado y además al estar utilizando este producto que es para fijar el maquillaje esa sombra no se va a mover del lugar donde tú la coloques. Además también puedes crear delineadores con tus sombras favoritas utilizando nada más este producto. Y esta es la lista de ingredientes de este producto y como puedes ver está bastante extensa sin embargo por allí hay un par de ingredientes que reconocemos y con ellos es que nos vamos a aventurar a preparar nuestro propio Prep M Prime casero. Vas a necesitar muy poquitos ingredientes y seguro que los tienes en casa. Vas a necesitar agua, agua de rosas, glicerina, un patecito medidor y un atomizador y con estos poquitos ingredientes vas a poder hacer un clon de este mismo producto. Lo primero que vas a hacer es tomar tu atomizador por supuesto que esté bien limpiecito y seco y luego con la tacita medidora que por cierto esta es una de las que viene en los arabes para la tos y es muy práctica porque nos ayuda a medir en cucharitas. Con ella vamos a medir la glicerina. La glicerina es uno de los ingredientes que está en la lista del Prep M Prime de MAC y este es muy utilizado en los cosméticos porque es un humectante natural y además ayuda a que el maquillaje se fije. Vamos a aplicar en el medidor una cucharita, el equivalente a una cucharita de glicerina y luego con el mismo medidor aplicamos el equivalente a una cuchara completa de agua. Ahora vamos a pasar con el agua de rosas que es un conocidísimo tónico para la piel y con ella vamos a medir el equivalente a dos cucharaditas que son más o menos unos 10 mililitros de este envase y lo vamos a aplicar dentro del atomizador. El agua de rosas le va a dar ese factor que podemos utilizar antes del maquillaje y además le va a dar una fragancia bien sabrosa a nuestra mezcla. Lo vamos a batir muy bien y luego vamos a hacer lo mismo que con el de MAC. Nos lo vamos a aplicar 5 minutos después de haber usado nuestro maquillaje. Y en caso de que te estés preguntando por qué hice tan poquita mezcla estoy preparando más o menos el equivalente para dos semanas de uso ya que estamos utilizando ingredientes completamente naturales y no estamos utilizando conservantes. Así que lo mejor es preparar poquito y de paso guardarlo en la nevera. Y por supuesto que con este producto hecho en casa también vas a poder hacer mezclas como por ejemplo con la sombra de ojos. Esa que no nos pigmentaba mucho. También con nuestra mezcla natural se ve un poco más metálica y más pigmentada. Y aquí tienes estas dos opciones de las cuales cada una tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo con el de MAC no gastas maquillaje en retoques. Es una marca de calidad, su efecto es duradero. Tiene un aroma súper rico pero tiene un precio un poquito elevado. Y la mezcla hecha en casa está hecha por supuesto de ingredientes naturales. Es mucho más económica, hace prácticamente el mismo efecto. También tiene un aroma agradable. Lo único es que nos va a durar un poquito menos porque ya saben que no tiene químicos. Y bien chicas espero que les hayan gustado estas opciones para hacer que su maquillaje dure mucho más. Si les ha gustado este video recuerden dejar su manito arriba. Y si no se han suscrito todavía ya saben que pueden hacerlo aquí en el circulito donde está mi foto con un clic. Gracias por ver el video.